Diversidad Sagrada, Altar de Altares, Tierra y Libertad, Yurukumani y Hacer en Silencio, Las Tejedoras y Bosque de Vida, son las seis ofrendas que participan en la consulta popular para decidir cuál de ellas se instalará en el Zócalo Capitalino el próximo 25 de octubre. Artesanías regionales, alebrijes, calaveras de barro, tapetes, senderos de cempasúchil, altares, coronas de muertos, papel picado, audio e iluminación, son algunos de los elementos utilizados en las maquetas, de las cuales una se hará a mayor escala. Por ello, a partir de este viernes y hasta el 21 de julio, estas maquetas se exhiben en la Plaza de la Constitución, con la finalidad de que la ciudadanía vote por la que más le agrade. Por su parte, el titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, indicó que con esta consulta inician las actividades para lo que será el Día de Muertos en la capital. Es para mí un honor dar el pregón de arranque de lo que será el Día de Muertos 2019 de una forma distinta, diferente, de interacción y democracia, a través de este proceso en donde un consejo curatorial, conformado por personalidades conocedoras de lo que son nuestras artes populares, nuestras expresiones artísticas de los pueblos, que ya se ha dicho aquí, estamos sumamente agradecidos con Marta Turoc, Margarita Dorellana y Damián, que nos hicieron ese favor de analizar un importante número de propuestas que llegaron a esta convocatoria y el proceso para seleccionar seis semifinalistas que serán sujetos a el ejercicio democrático. Precisó que se destinarán más de 20 millones de pesos a las actividades relacionadas con el Día de Muertos, como la megaprocesión de las Catrinas, así como la marcha de los alebrijes. La representante de la ofrenda Bosque de Vida, Tania Pineda, explicó que su obra está dedicada a todos los defensores ambientales del país. Es una metáfora visual donde están sembrados 32 árboles de la vida, en donde nosotros los ciudadanos somos las semillas de estos árboles. Los árboles de la vida tienen en la base una banca, la cual tiene dos funciones. Por un lado, remarcar los usos y costumbres en nuestra tradición mexicana de Día de Muertos, que es acompañar sentados a nuestros muertos. Y por otra parte, enfatizar la gran importancia del mundo natural en nuestras vidas, es decir, la protección, el cuidado, la sombra que nos ofrecen los árboles aquí en la ciudad. Realmente el centro de la propuesta es que la gente pueda disfrutar de manifestaciones y tradiciones del Día de Muertos que realmente no conocemos. Pienso que está, así como está centralizada la economía, también la cultura está muy invisibilizada y muy centralizada. Para mí es muy importante que la gente conozca otras maneras, que son también formas mexicanas, de vivir el Día de Muertos y de manifestar una identidad. Con información de Evangelina del Toro e imágenes de José Luis Leone, Notimex.